Música Evita pagar intereses de tu tarjeta de crédito Usar tu tarjeta de crédito sin pagar un peso de intereses es posible El secreto está en dominar dos conceptos clave, la fecha de corte y la fecha de pago La fecha de corte es el día que el banco marca como el fin de un periodo de registro de las compras que realizaste en un mes y al mismo tiempo establece el inicio de otro Imagina que la fecha de corte de tu tarjeta es el día 26 de cada mes Si realizas una compra el día 27, tendrás un mes para pagar sin generar intereses La segunda fecha clave es la de pago, que como su nombre lo dice indica el plazo límite para liquidar tus adeudos sin generar intereses Esta fecha llega, generalmente, 20 días después de la fecha de corte En este caso, tu fecha de pago sería el 16 de cada mes Si utilizaras tu tarjeta un día después de tu fecha de corte, tendrías hasta 50 días naturales para liquidar tus deudas sin pagar intereses Normalmente la fecha de corte corresponde al día que activaste tu tarjeta de crédito Si quieres cambiarla, tendrás que consultarlo con tu banco Si tu fecha de pago cae en fin de semana, no te confíes Generalmente los bancos toman como límite el día AVI inmediato anterior Para conocer más sobre este y otros temas, visita la sección de finanzas personales en eleconomista.com.mx ¡Gracias!